Una convocatoria del agente fiscal Luis Ramiro Rodríguez para los usuarios que aún no cumplen con el reemplazamiento de sus vehículos. Para hacer un exhorto a la comunidad nogalense, estamos próximos a cerrar este ejercicio fiscal 2016. Todavía tenemos detectado tanto en vehicular como en otros compromisos con el gobierno del estado en materia fiscal de incumplimiento por parte de los contribuyentes. Entonces, según comentarios que estamos recibiendo por mucho contribuyente, tienen la intención de pagar hasta el 2017 porque es más fácil decirles que todos los días estamos abiertos. No presenta absolutamente ningún inconveniente para el contribuyente que estén pagando antes de que vence el 2016. Por el contrario, se va a juntar más el adeudo. El 2016 además va a tener el recargo del mes de noviembre, el recargo del mes de diciembre y obviamente entre enero, el siguiente año fiscal y se va a deber más de placas. Todavía podemos buscar la oportunidad de hacer algún tipo de convenio que venza antes de que venza la revalidación para estar en condiciones de que revaliden en tiempo y forma el 2017. ¿Habrá oportunidades o promociones? No sé cómo se manejen aquí en la agencia fiscal con el buen fin, como otras organizaciones y dependencias del gobierno. El año pasado no manejamos nada, según tengo entendido que este año tampoco se realizará nada. A reserva de que exista una disposición por parte del secretario de Hacienda y que nos las gire por medio de oficio a las diferentes agencias fiscales, por lo pronto no tenemos información nada al respecto. Pero ustedes sí estarán trabajando, ¿esperan ustedes que la gente mejor le invierta a cumplir esos compromisos que otras cosas? Pues recordarle que puede aprovechar la cuestión de los aguinaldos. Estamos trabajando de manera ordinaria de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y hasta que no se disponga otra situación, estamos cumpliendo con la instrucción de la gobernadora trabajando de 9 de la mañana a 1 de la tarde.